Hasta la fecha se contabilizan 23 presos políticos con fiebre en el Sistema Penitenciario Nacional, informó la abogada Yonarqui Martínez. No están recibiendo atención médica, están recibiendo maltrato de custodios del sistema penitenciario y las violaciones de derechos humanos siguen constantes, a tal punto que se les está privando de su visita familiar. En el caso de los jóvenes de la isla, se les privó el día de ayer a que pudieran acceder sus familiares a la visita familiar aduciendo que ellos no tenían derecho a la visita. Así también como algunos medicamentos que son los que les pueden los familiares ingresar para los cuadros febriles, no les son aceptados. En el caso de los diferentes madres han llevado alcohol en gel, han llevado mascarilla, en algunos casos se los aceptan, en otros como que ya tienen quienes son los presos políticos a los cuales ellos les van a aceptar y cuáles son los que no les van a aceptar. Nos tiene realmente preocupados porque las medidas higiénicas siguen siendo las mismas en el sistema penitenciario. No hay agua potable, hay hacinamiento, los reos están en peligro. Se nos ha reportado hasta el día de ayer deceso de reos comunes. Si bien es cierto, nosotros defendemos presos y presas políticos también defendemos derechos humanos y estamos a la par de los presos comunes porque no es posible que también los presos comunes estén siendo maltratados de esa manera. Su familia tiene derecho a la información. Adicionalmente, los familiares de los detenidos denuncian que a sus parientes no les permiten el ingreso de medicamentos para contrarrestar los malestares. Realmente las injusticias que están haciendo con los presos políticos no es justo que estén haciendo con ellos. Realmente los deben de tratar igual y parejo. En cambio, ellos están enfermos y no los están llevando a consulta. No les están dando los medicamentos ni nada. Están prohibiendo a que la gente le hablen a ellos. Dicen que prohibieron que los católicos y los evangélicos se arrimaran a los presos. Eso es injusto lo que están haciendo con ellos. Ayer fuimos a ver al otro muchacho y ¿qué pasó? Llegó muy mal. Hasta no quiso comer. La presión bien baja. Las cachas, las chacas estaban bien presionadas, que llevaban muy rojos sus brazos. Yo tuve que ponerle hielo porque se nos estaba desvaneciendo él. Eso es injusto lo que están haciendo. Ellos están enfermos. No son animales, son personas los que están allá adentro. Que miren, que se pongan el corazón en la conciencia, que tienen ellos familiares y hay un Dios injusto lo que están haciendo con los hermanos, se que irá realmente. Esta denuncia ocurre en medio de un llamamiento de altos funcionarios de Estados Unidos para que Daniel Ortega libere a los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Nos ha apoyado muchísimo. Es más, yo creo que con el apoyo y con las demandas que nosotros estamos haciendo como comité y como familiares de presos políticos, es que se han venido dando diferentes sanciones. Nosotros seguimos demandando, seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y también el apoyo de la comunidad internacional. Para nosotros es una victoria más cada vez que un organismo de la comunidad internacional se pronuncia, pues nosotros estamos viendo que está dando fruto a nuestro trabajo. Marcos Medina, Noticias 12.